Hola amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Estoy encantada de verdad de teneros de nuevo conmigo un ratito. Bueno, pues estamos a día 1 de diciembre, así es que quería compartir con vosotras las últimas compras que he hecho de cosméticos y de accesorio, algún que otro accesorio, me está dando a mí ahora por los accesorios y en fin, todas aquellas cosas que he creído interesantes y que ojalá os resulte también a vosotros interesantes. Así es que si queréis saber la compra realizada, pues vamos a decir que correspondiente al mes de diciembre, aunque la he hecho durante parte del mes de noviembre, os invito a verla, de verdad, os invito. Hasta ahora. Bueno, si os parece empezamos con lo más cotidiano, vamos a decir así, que es las compras realizadas en Mercadona. Bueno, hice la compra del mes, como es habitual en esta casa, y allí en Mercadona realicé las siguientes compras. En primer lugar, mis discos desmaquillantes, estos redonditos, me encantan, yo no tengo ningún tipo de problema con ellos, me gustan los de consumo más, pero bueno, ya la historia es la de siempre. En fin, que muy pocos y por, en definitiva, en comparación más caros. Y estos a mí me van genial. Así es que son 150 unidades, como veis, y me costaron 0,95. Voy a ir dejando aquí las cosas en mi mesa subletoria, porque si no, la verdad es que me va a ser un poco complicado. Bueno, también me compré estos, que son los ovalados grandes, que llevan 100 unidades, me costaron 1,75 y lo dicho, también me van genial, me hacían falta, los utilizo muchísimo. Así es que yo cada vez que voy a Mercadona, me queden o no me queden, quiero decir que me queden o me queden pocos, yo siempre cojo un par de ellos, porque sé que los voy a usar sin duda. Así es que nada, pues, algodones de Mercadona. Después, ¿qué más? En Mercadona compré, estuve viendo la colección de maquillaje esta nueva que ha sacado, y la verdad es que, sinceramente, y con todos mis respetos, a mí no me llamó absolutamente nada de lo que tiene la atención. De verdad, lo siento, no me llamó la atención ni los aviales, ni las sombras, ni los brillis, ni los esmaltes, no, la verdad es que no me llamó la atención. Pero sí que vi algo que tengo ganas de probarlo en mis propias uñas, ahora todavía están en descanso, y bueno, yo creo que a efectos de Navidades, pues, la verdad es que me llamó mucho la atención y no tenía ninguno. Y era este tipo de esmaltes que son como con fibras plateadas, perdón, doradas, yo no sé si es como una especie de top coat, lo tengo que probar, no lo he probado todavía. Si tenéis alguna, este tipo de esmaltes, por favor, me lo decís en comentarios qué tal os funciona, y yo quería probarlo, la verdad. Pues, para distintos tipos de color de esmalte, tanto oscuro como claro, ahora para Navidades creo que puede, bueno, en fin, que es como muy apropiado, ¿no? Y me costó 2,75. Tiene, la verdad es que muy poquita cantidad, tiene, si no veo mal, 6 mililitros. Y tiene, pues si tampoco veo mal, me parece que tiene 12 meses de vida, pero vamos, ya sabéis que esto dura muchísimo más de lo que dicen las instrucciones o las características. Así es que, bueno, esperad que es el número 8, según dice aquí, es el número 8, y no os puedo decir más, que, bueno, que lo voy a probar a ver qué tal funciona, porque tengo glitter, pero no tengo este tipo como de hilitos, y tenía ganas de probarlo. Así es que ya os digo que me costó 4,75. Vamos a seguir dejándolo aquí. Y luego, yo con el tema de los ambientadores, yo no paro, me encanta, me gusta la limpieza, pero además, pues un poquito de olor, en fin, agradable. Y vi esta cosa tan mona, tan bonita, que se llama, bueno, es flor de orquídea, se llama flor sola, set flor perfumada. Por aquí, veis que tiene como una especie de agujerito por el que sale el aroma, porque había de otro tipo de planta. Y, bueno, pues yo, como las orquídeas son una de mis flores más bonitas, aparte de las rosas, que es mi preferida, pues me la compré. Es un ambientador, me costó 4,75. Y, perdón, el glitter me parece que me he equivocado. El glitter me ha costado 2,75, disculpadme. Y el ambientador 4,75. Ni lo he abierto, la verdad. Aquí vienen las instrucciones, pero vaya, es una flor muy bonita, porque el propio ambientador trae la flor de la orquídea. Y la verdad es que, pues tiene aquí dentro, como veis, yo creo que lo que es, esto se abrirá, de alguna manera, se le quitará la propia flor, al impregnarse, efectivamente, de lo que hay aquí, que me está costando un poquito sacarlo, disculpadme, esto tenía que haberlo hecho antes, perdonad. Aquí viene, efectivamente, lo que es el liquidito que hay que poner dentro de esto. Y entonces, como esta flor va suelta, veis, y está, pues sujeta como una especie de cordón, de cordón, pues se impregnará el cordón e irá desprendiendo lo que es el aroma de la orquídea. Así es que, bueno, ya por sí misma es una flor preciosa, puede quedar muy bonita en cualquier lugar. Espero que no me intoxique como en lo demás, pero, bueno, yo la flor de orquídea, la verdad es que me encanta, o sea que yo la he visto muy bonita. ¿Veis? Esto es, no sé, es un material extraño, parece como de, oí, es como, no sé, cerámica o algo así, algo muy frágil, vaya. Así que tendremos cuidado. Una vez que lo pruebe, ya os diré cómo me funciona y a ver si tengo más suerte que con los perfumadores que ya os enseñé en productos acabados, que fueron una auténtica pena. Bueno, ya os digo que el ambientador 4,75, o sea que esto fue en Mercadona. Después, intercalo, y una gran amiga, una gran amiga, porque es una gran amiga, lo ha demostrado, lo lleva demostrando mucho tiempo desde que la conocí, pues, en fin, que no le puedo decir nada, ni puedo hablar con ella. Y entonces me mandó esta brocha de colorete, que es de las últimas de Deli Plus, y con el consejo de que la utilizará para la base de maquillaje, porque ahí se quedaba ideal. No la he utilizado hoy, hoy la he utilizado, la brocha 108 de Muffet, porque me encanta, y llevo un maquillaje de Yves Saint Laurent, que, bueno, ya os diré en el review ese que quiero hacer también de mis bases de maquillaje preferidas. Y, bueno, me la ha regalado, y estoy contentísima. Y no la he estrenado porque tenía ganas de enseñaros la limpita, ¿eh? Lo que sí que he hecho ha sido ella lavarla, es fabulosa, creo que va a ir muy bien para la base de maquillaje, mi experiencia todavía no la tengo, así es que ya os contaré, ¿eh? Así es que esto ha sido un regalo, pero quería meterlo dentro de las compras para compartirlo con vosotras. Ya sabe quién es ella, ¿eh? Gracias, Estep, porque eres encantadora, ya lo sabes, que eres una amiga, una amiga, ¿eh? Así es que, nada, pues este es un regalillo fantástico y que lo voy a usar. El precio no tengo ni idea, porque como me la regaló no tengo ni idea, y la verdad es que no fui a mirar, la verdad. Así es que esto es lo que respecta a Mercadona. Y luego me fui a... Voy a empezar por Albacete. Y luego los, si queréis, el tema de los accesorios lo dejo para el final, porque creo que os van a gustar. Vamos a ver. Voy a empezar por Albacete y voy a empezar por la tienda de Pretty Makeup, ¿eh? Que, bueno, ya sabéis que en el último vídeo, si habéis tenido la amabilidad de verlo, el día 29 cumplió su primer aniversario y, bueno, pues yo no pude ir, tuve que ir el día anterior por, en fin, cuestiones personales. Entonces, bueno, me acerqué allí, estuve con María José, le di las felicitaciones por el primer aniversario, que serán muchos más, e hice una serie de compras que tenía muchas ganas. Así es que, con vuestro permiso, pues voy a empezar. Y voy a empezar por aquellas cosas, porque es que esta niña conmigo se porta de tal manera que hubo cosas que me regaló. Y que dice que como hoy no iba a estar en la fiesta y que iba a hacer ofertas y, bueno, pues algún que otro regalito, pues aprovechó y, aún no yendo, tuvo la amabilidad de regalarme alguna que otra cosita, la verdad. En la factura no me la ha metido. Así es que, bueno, no obstante, yo os digo los precios de lo que yo sepa, porque de otras cosas no lo sé. Bueno, empiezo con los reyes. Vamos, iba desde que supe que en Pretty Makeup Albacete había productos de Kevin O'Kwan, no paré hasta ir y conseguir los Celestial Powder, que son, ya sabéis, los iluminadores maravillosos. Ya sé que hay muchas que los tenéis, ya sé que, bueno, que esto ya es un producto clásico, que yo vengo aquí... Pero es que no los tenía y como no los tenía y la verdad es que comprarlos vía internet no me apetecía nada porque me apetecía probarlos, me apetecía probarlos. No fuera que tuviera mucha ilusión, pero luego se quedara en agua de borrajas, como me ha pasado con otros productos, pues fui, probé y me los caí. La verdad, caros son, porque son caros, pero es que esto es que esto se merece la fama que tiene. Mirad qué cosa más ideal de polvo. Esto es pura, pura, esto es pura seda. O sea, esto es, esto es pura seda. Esto es pura seda. Tiene el nacarado exacto para podértelos poner tanto de noche como de día, como al mediodía, como para ir a comer, como para ir al campo. O sea, es un nacarado, es un beige precioso. Tiene un... una brochita pequeñita. Todo esto de aquí, como veis, es espejo. Y, bueno, es un packaging, pues, ideal. Es un packaging precioso. Tiene, pues, como... es un poquito más grande que lo que es un móvil. Y como de color en granate y negro. Granate y negro, efectivamente. O granate y granate más oscuro. Dos tonos de granate. Tiene como una especie de agujeros, yo creo que para que respire el producto. Y, bueno, la abertura es de click con un detallito en dorado. Es que, bueno, está súper cuidado. Y, como veis, son que vino Juan. Y por detrás viene el nombre de los Candelight. Y, bueno, pues, eso es una maravilla. Yo estoy encantada con ellos. Todavía no los he estrenado, pero tenía muchas ganas de enseñaroslo. Es, vamos, nuevecitos. Y, bueno, que a partir de mañana empiezo, desde luego, con ellos a probarlos, sin duda alguna. Así es que estos, ya os digo, son caros. Son caros. Pero, bueno, la verdad es que hoy me hizo una oferta, un descuento por el tema del aniversario. Y la verdad es que cuestan 61 euros. O sea, es un producto caro. Pero es un producto que no se utiliza en un mes. Esto lo puedes, bueno, esto es, pues, gastándolo con medidas que puede durar un montón de tiempo. Con lo cual, si multiplicáis, o sea, perdón, si dividís 61 euros con las veces que podéis aplicarlo, pues, la verdad es que, en fin, que yo, desde el punto de vista de maquilladora y de consumidora, pues, a mí me hacía mucha falta y, desde luego, no he dudado en comprármelos. ¿Qué más me compré en Preti Makeup? Bueno, pues, me compré dos brochas porque voy buscando esas brochas que son así, que cada vez que necesito. Me he parado un poco con el tema de las de MUFE. Quiero, a finales de diciembre, volver a ellas y, a lo mejor, no compro otras distintas porque yo creo que las que tengo ya son suficientes, sino que, a lo mejor, repito. Por ejemplo, con la 108, con la de maquillaje, que es que es alucinante. Bueno, pero, en fin, ya me estoy enrollando. Me voy a lo que voy. En fin, que me he comprado la Sigma, la de Sigma, la P88. En definitiva, es biselada, es gordita y es también para aplicar lo que es los correctores o también, pues, aplicar las prebases. En fin, llega a todos los ángulos de la cara. La he visto en alguna de vosotras y tenía muchas ganas también de tenerla y, puesto que esta chica las tiene, las puedes ver, las puedes tocar y las puedes comprobar si realmente te gustan o no, pues, me decidí, me gustó mucho y, bueno, pues, me la compré. Y su precio es de 16,95. A ver, no estoy viendo mal. Bueno, yo os lo digo, 16,95. Es esta brocha que viene con su fundita y que todavía no la he lavado. Eso sí que es cierto. Y luego también, como yo también lo que más necesito, porque me gustan mucho lo que son los delineados de, perdón, los difuminados de precisión, me gustan mucho, pues, necesitaba más brochas tipo boli y tipo de definición, o sea, de difuminación. Pero, ya os digo, o sea, no de esos grandes, no de esos cepillos grandes, sino tipo boli. Vaya, entonces, vi este que es de Costal Essence, que no había probado ninguno, que también los tienen ellas, en Preti, en María José, allí. Me pareció un precio muy bueno porque me costó 5,99. Ay, qué pena que no lo veáis, es una pena. No sé que ni cómo ponerlo. En fin, es la luz. Pero, vamos, me costó 5,99. Perdón, os lo voy a enseñar porque es tipo boli. Yo nunca había probado ningún pincel ni ninguna brocha de Costal Essence. Así es que va a ser la primera que pruebe. ¿Veis? Es de tipo boli. Bueno, en principio no la veo mal. No es que esté muy suave. Por Dios, disculpadme. La garganta y los fríos conmigo están pasando factura. En fin, que no la veo como muy suave, pero también a mí me viene bien porque para el difuminado, pues a veces no me apetece que sea tan suelto ni tan blandengue el cepillo. Así es que, bueno, la voy a probar y ya os diré cómo me funciona. Tampoco la tengo lavada. Así es que, ya os digo, me parece un precio muy bueno. 5,99 y, bueno, pues vamos a probarla a ver qué tal. ¿Qué más? Pues coloretes de Slick porque María José los tiene todos. Todos los coloretes de Slick. Como todos los de NAR. Entonces, yo como ya tenía dos que me compré en Maquialia, me parece, y me han gustado tanto y me han parecido tan estupendos que cada vez que iba decían, bueno, otro día, y el otro día dije, no, eso no, que me los llevo ya porque ya está bien, ¿no? Así es que me compré tres. Me compré tres coloretes de Slick. Cada uno de ellos cuesta 6,80, que me parece un precio estupendo. No sé cómo están por las páginas online o por Beauty o no lo sé. Y me voy a coger, pues, una herramienta para poder abrirlos porque las primeras veces que se abren cuestan un montón. El primero que os voy a enseñar es el Antic, es el número 142. Las que lo tengáis ya sabéis cuál es, ¿eh? Y es este marrón tan bonito, con destellos plateados, que me pareció precioso para determinados looks, ¿eh? Ya sabré yo. Me pareció precioso. Y como tienen todos una pigmentación tan sumamente divina, ¿veis? Es un marrón oscuro y en cambio a la hora de aplicarlo es como muy natural. Os voy a hacer un swatch para que veáis. Como quiera. ¿Veis? Es muy natural. Es muy natural e incluso podría servir incluso como contorno, si me apuráis. Así es que me encantó y este fue uno de los primeros que me compré. Se llama Antic. Y quien lo tengáis, pues ya sabéis que es una auténtica delicia. Voy a ir cogiendo clines para ir quitándome productos. El segundo que me compré se llama Pomegranate y es el 923. Lo mismo, porque las primeras veces que se abren estos coloretes hay que utilizar este tipo de instrumental porque si no te haces polvo las uñas. Es este color tan especial. Soñaba con él, os lo juro, ¿eh? Soñaba con él porque es que me encanta. Me parece, no sé si es algún clon de alguno de Nars o alguno de Van, no tengo ni idea. Yo, la verdad es que a mí Sleek para coloretes me encanta, así como para paletas no, para coloretes me encanta. Lo vi precioso. Es un, efectivamente es un granate que tiene también, es un poco satinado, no es mate del todo. Os voy a hacer un swatch y así es como queda. Es un color potente. ¿Veis? Es como tornasolado, más que, que, más que satinado es como tornasolado, ¿eh? Y bueno, me pareció precioso. Os voy a hacer el swatch, aunque ya lo conocéis muchas. Y me pareció muy, muy, muy bonito como colorete, de verdad, muy bonito. Pero vamos, para ahora, para otoño e invierno, precioso. Muy bonito, de verdad, muy bonito. Y además así, junto con colores de sombras en granates o, no sé, con labios granates también. Bueno, que debe quedar una auténtica preciosidad. Y de verdad que es que soñaba con él. Tenía unas ganas locas y dije, hoy es el día. Os repito el nombre y el número. Es Pomegranate 923. No lo vais a ver. Pero bueno, segundo de Sleek, también al mismo precio, 6,80. Y el tercero que me compré fue el Flaset 935. Perdonad mi inglés porque, en fin, es una pena. Flaset 935. Y también lo mismo, la herramientita esta. Y mirad. Os parecerán iguales los dos, pero no lo son. ¿Veis cómo tienen un matiz totalmente distinto? Este es como más tirando a granate, mate mate y con un punto de marrón, quizás. Y en cambio este es mate mate tornasolado. Y también con unos, sí, mate tornasolado. Mientras que este yo lo veo mate mate. Y también es así como tono rojizo potentillo. Pero me encantó, me encantó. Me encantó. Estaba indecisa entre uno u otro y al final me los cogí los dos. Porque es que digo, por separado pueden parecer iguales. Pero juntos el matiz es totalmente distinto. Y la verdad es que a mí me gustaron los dos. Así es que opté por llevarme los dos. Os voy a hacer el swatch también de este. Mirad. Y en cambio, para hacer comparación, mirad. Este es el pomegranate y este es el flaset. ¿Veis cómo este es tornasolado y este es más bien tirando como a marrón? Dentro de la misma línea. Así es que, bueno, preciosos. Me encantaron. Y ya os digo, todos a 6,80. Estoy encantada porque los coloretes de Slick me chiflan. Me gustan muchísimo. Así es que, otra de las cosas que me compré en Pretty Makeup. ¿Qué más me compré en Pretty Makeup? Bueno, pues yo estoy cayendo en Mac. Porque como lo tiene María José, porque te explica lo bonito que es, porque te explica la maravilla del tema, porque te explica. Y en fin, pues que caes. Y entonces, como estoy ahora mismo utilizando bastante el Paintbook de Painterly, que me va genial como prebase de sombras, pues estoy viendo a vosotras otros Paintbooks y la verdad es que me están haciendo ilusión. Soy una copiona, ¿eh? Soy una copiona, lo siento. Pero es que es verdad. Y entonces, yo iba por tres. El Rubenesque, uno que no me acuerdo cómo se llama, que lo sacó Rubiquita en su vídeo, que es rosa con destellitos plateados. Me parece que me encanta y que lo tengo encargado en María José. Y este que es el Variestudio. Me costó 21,95. Lo veis aquí un poquito más. Por lo menos... 21,95. Y bueno, las que lo sepáis ya cómo es este Paintbook, pues ya sabes cómo es. Pero a mí me encantó, me gustó muchísimo. Es un color ideal. Es un color como dorado rosado. Dorado rosado es una auténtica maravilla. Todavía no lo he probado. Ya os lo pondré en algún look. Y lo probé allí en la mano. Bueno, vamos a hacer un pequeño swatch. Porque como ya está en casa, ¿verdad? Voy a coger este de DIN que todavía no lo he utilizado. Mirad cómo es. Y vamos a ponerlo aquí. Mirad cómo queda. ¿Veis cómo es? Como una especie... Pues no. Es como rosado anaranjado. El Variestudio. Es precioso. Y debe quedar simplemente aquellos días que vas con prisa. Con un delineado y punto. Debe quedar genial. Así es que igual como puedo decir que había cosas de MAC que no me llamaban la atención. Pues estas sí que me están gustando puesto que tengo la prueba del Painter Lit. Aunque no tiene nada que ver porque el Painter Lit es mate. En fin. Pero me voy a ir haciendo con algunos de estos de MAC. Y ya os digo. Me costó en esta tienda 21,95. Luego, caí con la sombra. Como, en fin, ya las navidades brillis y todas esas cosas. Pues la iba viendo ya algún que otro tiempo. No la tiene hace mucho tiempo. Pero vamos, las últimas veces que fui. Y digo, no. Bueno, lo mismo. ¿Sabéis? Lo mismo. Y el caso es que al final cae. Esta es una sombra que me parece muy bonita. Muy especial. Muy para ahora. Para navidades. Se llama... Mineralize Ellesado... Disculpadme porque... Ay, disculpadme que viene aquí. Time to Tango. Time to Tango. Me costó 23,50. Lo que pasa es que no viene en Godet. Sino que es sombra. Y tiene... Dos gramos. Os voy a enseñar. Porque ya os he dicho todas las características. Pero todavía no os he enseñado la sombra. Vamos a ver. A ver si quiere salir de la caja. Porque los nervios. Bueno. Este es el packaging de las sombras de MAC. Como no había visto nunca porque no había tenido ninguna. Os voy a quitar la protección porque sí que sé que tiene. Y mirad qué sombra. Es en distintos tonos de azul, sobresaliendo el azul clarito y con unas vetas en dorado. ¿Lo veis? Me pareció muy bonita esta sombra. Ahora para navidades. Muy bonita. Muy bonita. Me pareció preciosa. Y aunque ya os digo, incluso como para encima, poner un paint pot en color dorado o un paint pot, perdón, una sombra en crema en color dorado o una sombra en crema en color azul o algo así. Y ponerla encima como como de modo a modo de glitter. Me pareció divina esta sombra. Igual así la veis mejor. Voy a hacer un pequeño swatch. Mirad cómo queda. Y os la pongo también en la mano. Veis cómo es un azul, un azul clarito, tirando un pelín a morado y con un montón de glitter en dorado. Así es que me pareció preciosa para estas navidades, para ir o bien un maquillaje sutil. Aquellas personas que no les gusta recargarse mucho en lo que es las navidades, aunque tenga brilli brilli, pero quiero decir que no les gusten los ahumados. Es una opción que también voy a dar como maquillaje de navidades. Este que llevo hoy es una propuesta que os traigo. Y bueno, me encantó. Me gustó muchísimo la sombra. Y bueno, pues dije, este es el día y viene conmigo. Ya os digo que se llama Time to Tango y su precio en esta tienda 23,50. Y bueno, pues como esta niña, bueno, aparte de que me regaló algunas cosas de las que os he enseñado, pues yo no sé si lo sabréis. Supongo que las que sois expertas en MAC lo sabréis seguro. Bueno, MAC tiene una sombra que es como lo más, ¿no? Que es la KLAV. Y que en Too Faced tiene su clon auténtico. Aunque hay por ahí una lucha, puesto que personal de Too Faced dice que ellos fueron los primeros que sacaron la sombra KLAV. Es decir, esa que es verde con su tono en marrón. Bueno, pues lo que yo no sabía, y yo no sé si vosotros sabéis, me parece que vamos a hacer dos vídeos, porque todavía queda tela y ya llevo 27 minutos. O sea que, y todavía, y quiero terminar con Petty Meka. Bueno, pues lo que no sabéis, o yo por lo menos no sabía, es que MAC ha sacado en pigmento la sombra KLAV. Yo no lo sabía, no sé si vosotros lo sabéis. Y ahí me ha dado una muestra, porque como yo tengo la sombra, pero la de Too Faced, que es exactamente igual que la de MAC. Exactamente igual, porque he tenido ocasión de ponerme las dos en la mano y es exactamente igual. Pues lo que no tenía era el pigmento. Yo no soy mucho de pigmentos, pero me voy a empezar a hacer con ellos, porque veo que se hacen unos looks muy bonitos. Y me ha dado esta cantidad de pigmento, que como veis ya, simplemente con el aspecto, es la KLAV, pero en pigmento. Y además me ha dicho, porque me la probó, voy a probar, nada, lo que es una pizquita nada más en la mano, que lo bueno que tiene el pigmento de la KLAV en relación con la sombra, es que es más intenso que la sombra en sí. Nada, cojo, nada, lo que es una chispitina. Y además que dice que al parecer no necesita como mucho glitter glue, ni mucha sombra en crema, porque se difumina incluso, se trabaja mejor, incluso que la sombra en sí. Bueno, me lo pongo en la mano, se da pura, ¿eh? Y veis que tiene el destello verde y marrón, es la KLAV, es la KLAV, pero en pigmento, en pigmento. Ahí me ha dado una muestra, bueno, que yo creo que se ha echado medio tubo, porque esto está lleno. Yo para esto tengo, bueno, años y años, pero me ha dicho que es más intensa que la propia sombra. Bueno, yo la probaré, os haré, si queréis, como una especie de comparación con la mía de Too Faced, que es igual que la de MAC, la mía de Too Faced, que es igual que la MAC. Y os haré una comparación de las tres posibilidades. Too Faced y, no, de las dos posibilidades, claro, porque yo la de MAC no la tengo. Too Faced y el pigmento de MAC, a ver, vosotros qué diferencia, ¿veis? Y sí es cierto que tiene más pigmentación el pigmento que lo que es la sombra en sí. CLAP de MAC. Esta es la CLAP de MAC, pero vamos, el aspecto es el mismo que la de Too Faced, que en estos momentos no recuerdo cómo se llama, disculparme. Y, bueno, pues, este fue un regalo, un regalo que me dice María José, porque siempre tiene detalles. Y, por último, y ya con esto ya termino la primera parte del vídeo, lo último que me regaló es que habían llegado en ese día las esponjitas estas tipo Beauty Blender, pero que son nuevas, que las han sacado de la marca Real Technics. ¿Veis? Pone nueva, pone nueva, es ergonómica. La voy a sacar para que veáis cómo es. Si la tenéis, pues, ya sabréis cómo es. Esto es complicado de sacar, me parece a mí. Pero, bueno, ya que estamos, ¿eh? Viene aquí, ¿veis? Y es así. Por la parte de detrás es como ovalada, redondita. Y por la parte de delante es donde tiene este corte, ¿eh? Con esta punta, de manera que supongo que todo esto será, pues, para lo que es extender la base. Y luego esto de aquí será, pues, para las zonas más próximas a la nariz, a los ojos, a las comisuras, en fin, aquellos detalles. ¿Eh? No la he probado, así es que esta sí que la probaré a ver qué tal. Y, al parecer, es nueva y, por lo que vi en algunos vídeos, estaba costando mucho llegar a España. Algunas personas lo han conseguido en Primor, otras en Beauty, me parece. Y, bueno, pues, que sepáis las chicas de Albacete y las que paséis por ahí, porque tenéis que ir a Pretty Makeup, porque tenéis que ir, que María José la tiene en Pretty Makeup. Así es que, no os puedo decir precio, porque fue un regalo. Así es que, no os puedo decir cuánto cuesta. Pero, vamos, que la tiene, la tiene. Y a quien le interese, ya sabéis que la tienen ahí. ¿Eh? Así es que, bueno, pues, corto ya esta primera parte del vídeo, porque se ha hecho muy larga. ¿Eh? Con las compras del mes de diciembre, ¿de acuerdo? Hasta ahora.